La fase 3 del plan económico de nuestro gobierno se enfoca en logística y arranca con la inversión privada más grande que se haya hecho en El Salvador. La empresa Gilport Holding Inc. destinará más de 1.615 millones de dólares a la Unión Portuaria del Pacífico. Así modernizaremos el puerto de Acajutla y activaremos, por fin, el puerto de la Unión, un proyecto que fue abandonado por los gobiernos anteriores y no ha funcionado desde su construcción hace más de dos décadas. Este acuerdo es fruto de la visita del presidente Bukele a Turquía en 2022. Es también una sociedad de economía mixta, formada por la empresa Gilport y CEPA, que operará ambos puertos durante los próximos 50 años. La inversión se ejecutará en etapas, comenzando a finales de este año. En la primera etapa, mejoraremos la infraestructura del puerto de Acajutla y compraremos nuevos equipos para reducir los tiempos de respuesta portuaria de manera inmediata. En la segunda etapa, construiremos nueva infraestructura y triplicaremos la capacidad de la terminal. En el puerto de la Unión, la primera etapa incluirá un dragado inicial para mantener la profundidad y activar la terminal, además de comprar equipos modernos como grúas, cargadores y retroexcavadoras. La fase 3 del plan económico generará nuevas y mejores oportunidades comerciales para nuestro país, empezando con la Unión Portuaria del Pacífico.